Aquí en esta hermosa tierra bendita de Pocolá Hay un chancho de 120 kilos A ver, a la voz de tres, cantarle el cumpleaños A ver, a la voz de tres hermanos por avanzar en Happy Verde Un, dos, tres Happy Verde, Chuyú Happy Verde, Chuyú Happy Verde, Happy Verde, Happy Verde, Chuyú Cumpleaños feliz, que deseamos a ti Cumpleaños feliz, que deseamos a ti Todos deseamos, todos deseamos en esta canción, en esta canción Muchas felicidades, muchas felicidades Con el corazón, con el corazón ¡Feliz cumpleaños, hijo! ¡Feliz cumpleaños, Ifra! ¡Feliz cumpleaños, se va! ¡Feliz cumpleaños, ifra, ifra, ifra! ¡Feliz cumpleaños mi querida! ¡Feliz cumpleaños, ifra...